El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de jueves 20 de abril, en donde el frente número 50 se localiza sobre la frontera norte de la República Mexicana y poco a poco irá desplazándose rumbo al Golfo de México. El arribo de humedad del Pacífico persiste sobre la República Mexicana y dará lugar justamente a lo que es los nublados con precipitaciones de ligeras o moderadas en Coahuila, Nuevo Tamaulipas y también el viento. El viento que viene del poniente de los 80 kilómetros podría dar como consecuencia algunas tolvaneras en los estados del norte, pero también podemos tener gran inestabilidad atmosférica debido a la presencia de este canal de baja presión y a la línea seca, bueno, inestabilidad en la atmosférica y por lo tanto el pronóstico de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar muy atento a esta condición. Nublados en el centro, precipitaciones de ligeras o moderadas acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Precipitaciones de moderadas a fuertes en los estados del sureste, así como en el estado de Puebla, también acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Para el día de mañana, 21 de abril, el mismo frente, número 50, ya se ha ido desplazando, ya cubre buena parte del norte de la República Mexicana, seguirá su avance rumbo hacia el sureste, nublados con precipitaciones moderadas a fuertes en el noreste, algunas en el centro, en el oriente, y no se diga en lo que es el sureste de la República Mexicana, también esperaremos algunas lluvias ocasionalmente fuertes y el viento sigue en el norte, de hasta 80 kilómetros por hora, dando origen a algunas tolvaneras en la mesa del norte. Para la capital de la República Mexicana, este viernes 21 de abril, el cielo soleado por la mañana, por la tarde se incrementa la nubosidad, medio nublado ha nublado, precipitaciones, actividad eléctrica se puede presentar, así como la caída de granizo, serán los chubascos. Una temperatura mínima por la mañana de 13 a 15 y una máxima de 27 a 29 con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.